Uno de los resultados del modelo de posibilidades de producción que es duro pero muy real es que sin necesidad de adquirir más recursos con el fin de conseguir más de un tipo de salida, como una mejor calificación de economía, debe sacrificar parte de la otra salida, como la calificación de matemáticas. Este sacrificio de la vida la gente lo conoce como costo de oportunidad. Por definición, costo de oportunidad es el valor de la mejor opción no realizada. Es decir, que hace referencia a lo que una persona deja de ganar o de disfrutar cuando elige una alternativa entre varias disponibles. Mira, piensa de nuevo en el ejemplo del estudiante. ¿Cuál fue el costo de oportunidad de conseguir una mejor calificación en economía? El estudiante tendría que aceptar una calificación más baja en matemáticas, por lo que el sacrificio es la calificación de matemáticas. El costo total de cualquier elección no solo es el precio, ya que el costo total incluye también el costo de oportunidad. Lo consigues sacrificando, es decir, ¿qué otra cosa podría haber hecho con sus recursos? Ok, aquí está un ejemplo de una elección que tiene que ver con la clase. Tú decidiste venir a la universidad, pero ¿cuál es el costo total de esa decisión? Recuerda que el costo total es la suma de costos directos y de costos indirectos. ¿Pero cuáles son los costos directos de asistir a la universidad? Esto es lo que es en bolsas, por ejemplo, la matrícula, la cuota de inscripción, libros, materiales, etc. ¿Y cuáles son los costos indirectos? Esto es, ¿qué podrías haber hecho con tu tiempo y energía si no estuvieras aquí? Bueno, pues podrías estar trabajando y estar sacrificando el salario, o podrías estar divirtiéndote con tus amigos y familia. Pasa muchísimo con atletas universitarios, ya que podrían estar trabajando para equipos profesionales. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el costo de oportunidad de ir a la universidad? Bueno, depende, ya que varía de acuerdo a cada persona. Por ejemplo, había una chica en la universidad con un novio y le dijo que ella era el costo de oportunidad de asistir a la universidad. ¿Cuál es tu costo de oportunidad de asistir a la universidad? Próximo capítulo.